Todo sobre maquillaje en un solo lugar. Después que muchas personas me lo pidieron, decidí que crearía un nuevo curso de maquillaje, esta vez mucho más accesible, donde tendrían acceso a todo lo relacionado con el maquillaje en un solo lugar. Qué increíble, ¿no? El Tati Flix. Tendrás acceso a todo lo relacionado con el maquillaje, desde automaquillaje, maquillaje social, maquillaje para novias, maquillaje artístico, piel blindada y mucho, mucho más. Tati Flix. Es el método más completo para que aprendas a vivir del maquillaje con clases prácticas y teóricas, mostrándote paso a paso y de forma sencilla cómo realizar cualquier técnica de maquillaje que quieras. Gracias.